Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces quisimos ser amor Me está sufriendo mi corazón Me está sufriendo por tu traición Que solo tú vives sin mí Que difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación En la penumbra de mi habitación Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti 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 Y si te debo perdonar Y si te debo perdonar Amor, teco en tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer Mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti Es difícil olvidar, comprender que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Y tu gran amor, teco en tu voz, tu amanecer El compañero de tu ayer Mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti Es difícil olvidar, comprender que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Y ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti Es difícil olvidar, comprender que mi camino se acababa Y ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui infeliz Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramos sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores nos dejé partir Y ese hombre que sufría por mí Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Soy nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti